Estamos acá en Cerrillos, en la Cámara de Tabaco, la delegación de la Cámara de Tabaco, acompañado del ministro, gracias por venir ministro, el intendente de Cerrillos, también está el intendente de la Merced, y bueno, estuvimos en la apertura de la jornada que tiene como protagonista a la provincia, a los municipios, a las instituciones, sobre el rol que tienen los agentes institucionales en la promoción de los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes. Para nosotros, como ministerio, es muy importante nuestro acompañamiento y sobre todo el trabajo en conjunto y de manera articulada. Y en el caso de Cerrillos, es particular para bien, porque junto al intendente, al senador Gonzalo, hacemos un trabajo todo el tiempo coordinado y de algo tan sensible y importante como es la promoción y cuidado de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que felicitaciones Gonzalo, felicitaciones profe, y sin duda este es el camino que nos pide el gobernador, el trabajo en equipo. Bueno, yo quiero agradecerle tanto al ministerio, al ministro presente que siempre nos acompaña, al senador que hizo un trabajo importante con esta iniciativa a nivel departamental, lamentablemente se tuvo que ir el intendente Guayar de la Merced, pero está acá representado por el senador y también al Renatre, que es una de las entidades que hoy tuvo esta participación y que actúa en conjunto con la Secretaría de Niñez. Y para nosotros como municipio, la verdad que es muy importante recibir este tipo de jornadas. Es un municipio que realmente necesita articular mucho más para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y me parece que la presencia de todos los docentes, del personal de salud y de seguridad, que hoy estuvo en la jornada, demuestra el compromiso que tiene la comunidad del departamento de Cerrillos con los niños, las niñas y los adolescentes. Así que agradecerles nuevamente y felicitarlos por la capacitación y por la jornada.